Anabel Pantoja nos ha querido confesar que únicamente viene a Madrid para apoyar a su novio en Supervivientes. Lo que sí ha querido dejar claro es que no está celosa del trato que Omar está teniendo con sus compañeras en Supervivientes 2021. En cuanto a qué comunicación tiene con Isabel Pantoja, Anabel nos confiesa que suele preguntarle de vez en cuando cómo se encuentra.